Esta semana, una noticia llenó de conmoción a la ciudad de Cusco, pues una bebé fue abandonada en un bus de servicio interprovincial que se dirigía de la ciudad de Cusco a la provincia de Chumivilcas. La menor, que sería una recién nacida, fue encontrada envuelta en una manta al interior de una bolsa de mercado en uno de los asientos traseros del vehículo de la empresa Corilaz. Efectivamente, la policía tomó conocimiento a través de la aposta médica de Libitaca, en la que habrían recibido a un bebé recién nacido, que fue abandonado en una empresa de transportes allá en el lugar. La policía se ha hecho presente para constatar ese hecho en la aposta y en este momento el niño está a cargo de una madre sustituta proporcionada por la misma aposta. Se están haciendo algunas diligencias policiales investigativas, tratando de encontrar a la progenitora del bebé. Y estamos a la espera de respuestas de algunas autoridades, como algunos centros de salud, a donde podría haber nacido este bebé. Por lo pronto, sé que está estable, no tiene ningún otro problema. Pero, como le dije, ahora nosotros estamos abocados exclusivamente a identificar a la mamá. Entonces, entenderá que a veces, por afectarse de provincias altas, a veces los partos ocurren dentro de un centro de salud normal. Pero todo eso lo determinaremos y las investigaciones nos darán mayores evidencias de quién podría hacerlo. A ver, en principio creo que hay un tema de abandono de personas en peligro, estamos tratando de la bebé. Habría que ver las circunstancias en que se ha dado esta situación, aparte de algunas situaciones legales que hay, tratándose de un recién nacido. Pero creo que eso no me compete a mí, señalarlo, pero básicamente debo decirles que sí estamos haciendo las acciones policiales que corresponden para lograr la identidad de la mamá. La bebé fue trasladada por personal de la Policía Nacional al Centro de Salud de Levitaca para recibir atención médica. El general Julio César Becerra, jefe de la región policial Cusco, informó que la menor está al cuidado de una madre sustituta y que pasó por evaluaciones médicas que determinaron que se encontraría estable de salud. Efectivamente, la policía tomó conocimiento a través de la posta médica de Levitaca, en la que habrían recibido a un bebé recién nacido, que fue abandonado en una empresa de transportes allá en el lugar. La policía se ha hecho presente para constatar ese hecho en la posta y en este momento el niño está a cargo de una madre sustituta proporcionada por la misma posta. Se están haciendo algunas diligencias policiales investigativas tratando de encontrar a la progenitora del bebé y estamos a la espera de respuestas de algunas autoridades como algunos centros de salud a donde podría haber nacido este bebé. Por lo pronto, sé que está estable, no tiene ningún otro problema, pero como le dije, ahora nosotros estamos abocados exclusivamente a identificar a la mamá. Entonces, entenderá que a veces por tratarse de provincias altas, a veces los partos ocurren dentro de un centro de salud normal, pero todo eso lo determinaremos y las investigaciones nos darán mayores evidencias de quién podría ser la mamá. A ver, en principio creo que hay un tema de abandono de personas en peligro, estamos tratando de la bebé, habría que ver las circunstancias en que se ha dado esta situación, aparte de algunas situaciones legales que tratan de ser recién nacidos, pero creo que eso no me compete a mí, señalarlo, pero básicamente debo decirles que sí estamos haciendo las acciones policiales que corresponden para lograr la identidad de la mamá. La Policía Nacional busca a los padres de la bebé, quienes estarían involucrados en el presunto delito de abandono de una persona en situación de peligro. Sin embargo, la tarea se complica debido a que el bus no cuenta con la lista de pasajeros que subieron durante el tramo Cusco-Chumivilcas, dificultando la ubicación de los responsables. La comunidad y las autoridades se mantienen en alerta buscando respuestas a este lamentable hecho.